...comunicar mis dispositivos entre sí, a cargo de Jimmy Bustos, que también es del equipo de Tienda Robótica. Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Como dijo el compañero, hago parte del equipo de Tienda Robótica. Nos encuentran allí, yo creo que de pronto han visto algo más del hardware que estamos utilizando. Y de las demostraciones que estamos realizando con este tipo de tarjetas, sobre todo Arduino. Que yo creo que Arduino, han escuchado todo el día, o si la han pasado por aquí, sobre este tipo de plataforma. La charla es entonces, si yo tengo el Arduino, si tengo estas placas, ¿cómo puedo hacer que ellas se comuniquen entre sí? Comunicarse es muy importante, porque podemos mandar datos de un lado al otro. Una placa, o por lo menos este tipo de dispositivos, no va a funcionar solo si no hay alguien que le diga qué tiene que hacer. Bueno, pues ya hay técnicas de inteligencia artificial, dirán. Sí, pero de todos modos podemos tener acceso de datos que esté recopilando este chasis, puede ser. Puede estar enviando datos de información como video, como temperatura, explorando algún terreno. Tenemos que tener una comunicación entonces en estos dispositivos y este puente es bastante importante mirar cómo lo vamos a realizar. Para tener claro, qué es nuestra mejor opción. Entonces pues vamos a ver de qué se trata, esto es un poco más la introducción, de qué se trata esta charla. Las comunicaciones que acabo de comentarles, necesidad, porque necesitamos hacer que estos dispositivos se comuniquen. Las máquinas hablan, bueno, realmente no como nosotros, pero sí tienen su propio lenguaje. Tipos de comunicaciones que tenemos, ahí me escuchan, sí. ¿Me escuchan bien? Tipos de comunicaciones que tenemos, que son boards y otros tipos también. Y por qué una tecnología u otra, o sea, qué nos va a beneficiar si escogemos una tecnología u otra. Entonces, pues bueno, comunicarnos, la necesidad de comunicarnos viene desde que nacemos. Incluso vemos que ya las primeras personas, en sus primeros años de vida están usando dispositivos ya casi desde la cuna. Entonces, la necesidad de comunicarnos es de humanos, es natural. Nosotros intentamos comunicarnos pues a través de los lenguajes, que de pronto no alcanzamos a entender bien. Así hayamos vivido mucho en un solo país o en un solo lenguaje, de pronto no lo vamos a comprender totalmente porque son muy grandes. Pero es natural la comunicación que podemos tener. Y bueno, pues a algunos nos podemos comunicar bien y nos terminamos comiendo las palabras. Entonces, sucede como cuando hay una niña, la niña más linda, la mujer más bonita y uno termina como, bueno, qué le digo, cómo empiezo a entablar una relación con ella. Y muchas veces puede uno terminar comiéndose las palabras, recalco esto. Esto no nos puede pasar en los sistemas, porque en los sistemas de control necesitamos que la comunicación sea permanente y que tengamos un acceso directo a los datos sin que hayan errores. Porque un error podría causar una catástrofe en lo más grave que puede pasar. Esto es un ejemplo de cómo empezó las comunicaciones. Bueno, pues esta imagen me llamaba mucho la atención. En donde mostraban tecnologías ya de algún tiempo, de algunos años, y pues me daba mucha risa que dice que se rompe el suelo si dejamos caer uno de estos. Entonces, en vez de los más actuales, se rompe la pantalla. No quiere decir con esto que las tecnologías más actuales sean obsoletas ni nada por el estilo. Pero bueno, los componentes van siendo más delicados y debemos tener un poco más de cuidado con ellos. Ya centrándonos un poco más en la parte de qué hardware podemos necesitar para realizar, por decir, la comunicación de esta oruga. Entramos entonces en que las máquinas se comunican, pero no de esta manera. Pues muchos diríamos, bueno, podemos hablar ya con los dispositivos. Incluso hay reconocimiento de voz en los smartphones. Pero digamos que todavía con el microondas no podemos hablar. Que vamos a llegar en algún momento con el internet o la interconexión de las cosas y, no sé, de pronto que el microondas nos pueda hablar o que la nevera nos diga algo. Es algo que debemos incluso en esta era ya estar contemplando porque vemos que los televisores ya están conectados. Y esto no es nada que ya no se pueda hacer. Entre eso pues entramos a una gama de comunicaciones que voy a recalcar. Bueno, solamente nos vamos a centrar en estos tipos de comunicaciones porque es realmente amplia. Podemos comunicarnos así como hay cantidad de idiomas que no sé ni cuántos idiomas, cientos de idiomas habrán en el mundo. Así mismo hay industrialmente, electrónicamente, comunicaciones entre dispositivos que dependen de protocolos ya establecidos. Pues estos protocolos la mayoría los establece la IEEE, la comunidad de ingenieros eléctricos y electrónicos mundial, que normaliza estas comunicaciones. Muchas pueden ser ya también informales, que sean protocolos propios, pero bueno, tienen que pasar por muchas seguridades para que lleguen a ser marcas registradas como estas. Entre esto vemos algunos logos, que yo creo que muchos, o si no todos los conocemos, de pronto los últimos dos no, no mucho. Pero pues que no ha usado un bluetooth, que no ha usado el celular, la comunicación por GSM o el wifi, que ya tenemos todos también, incluso en el smartphone. Las comunicaciones por radiofrecuencia, bueno, estas son las más básicas, digamos que no tienen un protocolo establecido, sino que el protocolo lo formamos nosotros. ¿Qué es un protocolo? Bueno, ya vamos a ver en qué trata esto. Y las últimas dos, que son más Ethernet, bueno, esto fue un protocolo que nació industrialmente y luego se pasó como más aparatos, aparatos como el computador, que realmente la conexión a red. Conexión de un RJ45, que es este conector. Y un protocolo muy, muy reciente que se llama SIGVI. En este voy a hacer bastante énfasis, ya al final, para que podamos ver las ventajas que tiene este tipo de comunicación. Entonces, entre la comunicación, todas las comunicaciones van a tener algo en común. ¿Qué va a ser común? Que siempre va a haber una línea de transmisión de datos y una línea de recepción de datos. Trate así de colocarlo lo más sencillo, porque realmente es así. O sea, a la final todo se resume en que un canal de datos va a estar pasando unos y ceros, o sea, la información binaria, tal cual, lo más crudo posible, y va a estar recibiendo por otro canal. Entonces, yo tengo un pin acá y estoy enviando un dato. Y el dispositivo me puede estar respondiendo por el otro canal. Así puedo tener una comunicación duplex. Quiere decir, mientras voy enviando, también voy recibiendo y esto se va realimentando. ¿Qué son los bits? Pues, bueno, estos son, digamos, los dispositivos se van a comunicar como en un código morse. Solamente por pulsos. Vamos a tener pulsos que van a formar un código. Ese código que se va a formar va a ser el protocolo. Si va a estar encriptado, quiere decir, si vamos a revolver todo el paquete para que nadie pueda cogerlo en el medio de esta comunicación, desenvolverlo y mirar la información. Además que hay mucha información importante que tenemos en estos, por lo menos en el Wi-Fi. Un dato de tarjeta de crédito, la clave, la cuenta, bueno. Entonces, todas las comunicaciones que vamos a ver de aquí en adelante se van a reducir en que va a haber una línea de transmisión, una línea de recepción. Siempre. Y pues voy a enfatizarme un poco en que de este hardware mucho de estar hecho, o bueno, el que nosotros utilizamos más, está hecho para que se pueda comunicar con la tarjeta Arduino. Entonces, la tarjeta Arduino nos va a servir de procesamiento y el resto de hardware, los periféricos, para que se comuniquen entre sí, por decir, los arduinos o un smartphone con el arduino. El protocolo, la forma de comunicarse más, más, más sencilla sería la radiofrecuencia. No sé, algunos yo alcancé, sí, a tener de los más sencillitos un carro a control remoto. Y que, bueno, yo miraba y mi reto era mandarlo hasta la distancia más larga y ver hasta dónde dejaba de responder. Porque, bueno, siempre queremos distancias más largas de control. Entonces, una de las marcas representativas de estos controles es esta marca, Futaba. Y, bueno, ellos tienen radiocontroles muy, muy potentes que alcanzan distancias ya en kilómetros para poder controlar radiocontroles y demás. No hay protocolos definidos en este tipo de comunicación. ¿Por qué? Básicamente son dos módulos. Uno puede servir como recepción y otro como emisor. Que tengamos recepción y emisor en ambas partes no es tan común y es más costoso en este tipo de tecnología. Entonces, el emisor va a enviar datos, solamente seriales, los unos y los ceros, sin ningún tipo de encapsulamiento, sin ningún tipo de cambio. ¿Esto qué implica? Que va a haber mucha contaminación electromagnética o puede estar muy susceptible a las interferencias. Si nosotros tenemos uno de estos controles y otro que esté en el mismo canal, pues se pueden estar interfiriendo y pueden estar cambiando. Si yo mandé la orden de que el avión tenía que subir, pues realmente baja y de pronto se estrella. O cosas así. Entonces, las interferencias van a ser muy altas. Las velocidades son bajas. La velocidad que se maneja en protocolos de comunicación son de bit por segundo. Entonces, tenemos que podemos hacer la cantidad de pulsos de acuerdo a lo que nos permita la potencia del emisor y lo que pueda recibir el receptor, valga la redundancia. Tenemos que estar en ambas partes coordinados. Es como cuando alguien hablaría inglés y otro francés y no coordina. Entonces, deberán que sea un interlocutor en el medio o que alguno de ellos se pueda acomodar al otro lenguaje para que puedan entenderse. En esto tienen que estar coordinados ambos esquemas, ambos módulos. Las velocidades deben estar coordinadas para que el dato que yo envío acá, si es una A, aquí a este lado sea una A y no un carácter raro de pronto. Algunos en la programación, si no colocamos que las velocidades estén acordes, entonces nos van a hacer caracteres raros de pronto. Esta entonces es usada, como les decía, en controles de radiofrecuencia, en interruptores que son muy sencillos. Y pues estos son los módulos que manejaríamos en este caso. Hay un módulo que es el emisor, como está allí, y un módulo que es el receptor. Y si se dan cuenta, pues son 4 pines. Donde de los 4 pines, solamente 2 son de alimentación, 5 voltios y tierra. Un tercero es de comunicación y un cuarto que solamente es por la carcasa no se usa. O sea, solamente es por seguir como el estándar de espacio entre pines. Solamente se va a usar un pin para comunicación. Entonces veámoslo de pronto que es muy limitado. Si tenemos un pin nomás, si encendemos allá ese pin, aquí en este lado nos va a encender el mismo pin. Digamos, es como tener un interruptor a larga distancia. Estos alcanzan hasta 100 metros de espacio en línea en campo abierto. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos hacer un interruptor a distancia o si sofisticamos o tratamos de sofisticar un poco más, podríamos mandar estos pulsos de comunicación. Los pulsos de comunicación por el pin de allá se van a reflejar acá y nosotros podemos traducirlos nuevamente en nuestra máquina, en nuestro microcontrolador para saber qué fue lo que enviamos. Entonces, pues bueno, estos también desventajos que hay, se manejan sobre la misma frecuencia. Entonces, hay varias frecuencias que están, digamos, libres. Si nos las dejan utilizar para que no haya interferencia, por lo menos con las frecuencias de celular o demás frecuencias que se manejan en el ambiente. Y estos están sobre esa frecuencia libre. Todos son sobre la misma frecuencia. Entonces, si un receptor envía un mensaje, le va a llegar a todos los emisores que estén en ese mismo canal. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Enviar con ese mensaje, crear nuestro protocolo, que la primera parte del mensaje sea una identificación. Entonces, si le llega al receptor, ¿qué es? Va a tomar el dato. Si no, pues va a pasar por todos hasta saber cuál es. Entonces, veamos lo que es un poco complicado de manejar así, tratar de hacer como una red y que pueda tener realmente el dato que necesito al otro lado. Sin embargo, pues como digo, para aplicaciones sencillas sería una buena opción. Luego también está la parte de comunicación e internet. Esta comunicación lleva bastante tiempo y fue por la que los computadores empezaron a interconectarse entre sí. Hay una tarjeta, una placa, un shield para Arduino que maneja un integrado que sirve tanto como cliente o servidor web. Quiere decir esto, podemos conectarlo a algún punto de red, a alguna red cableada y este integrado nos va a permitir cargar páginas web muy sencillas en HTML en donde colocando o tipleando la dirección IP en la barra de direcciones nos va a acceder a esa página web y si estamos mirando variables del Arduino, pues nos las va a mostrar de pronto en un JavaScript o en algo que hagamos ahí. También puede ser cliente, entonces esas tarjetas nos sirven para ejemplo, hay muchos proyectos que han realizado en donde se desarrolla un algoritmo que lo que hace es conectarse a una cuenta en Twitter y enviar un tweet cada vez que sucede un evento. Entonces esto lo podemos realizar con este tipo de tarjetas. Nos conectamos a la red y enviamos datos a una dirección IP o a un dominio que necesitemos. Las velocidades que se pueden manejar en estas tarjetas son altas. Va desde los 10 MB, esta unidad se llama Vaudios, pues bueno, los que no sabíamos se llamaba Vaudios, y hasta 100 MB Vaudios. Entonces son velocidades altas. Nomás podemos verlo en la conexión de red que nosotros tengamos. Si tenemos un computador de escritorio o conectamos nuestro computador portátil a un punto de red, pues nos va a funcionar el internet un poco más rápido que si lo tenemos de la manera Wi-Fi. Los datos se van a descargar más rápido y si vamos a subir archivos también. Una red de área local en donde tenemos un router podría incluso yo estar manejando monitores remotamente porque es capaz de enviar las imágenes para toda la red y no habría como... como relentización en la imagen. O sea, puede manejar muy buenos datos, manejo de velocidad alto. Y hay una variación que viene con módulo POE. Bueno, se diría así en un español muy malo. Sería módulo POE que significa esto. Que la energía la obtiene por medio del cable de red. En el cable de red hay dos pines, dos cables, que son de 5 voltios y de tierra. Ahora estos módulos están usando estos pines para no necesitar conectar una tarjeta de red con alimentación por un lado y cable Ethernet por el otro, sino que directamente conectamos el cable Ethernet y la tarjeta va a estar alimentada de la misma red. Y hay hardware que tiene almacenamiento también, una tarjeta que viene integrada, que tiene almacenamiento en una SD. Esta es una imagen de este tipo de dispositivos. Este es un módulo, un shield para Arduino también, que es de módulo POE. Podemos ver esa tarjeta que está como vertical, así incrustada. Esa es la que hace la adaptación de corriente para poder tomar desde la red la energía. No necesitamos conectarle ninguna alimentación independiente. Y nos va a adaptar muy bien al Arduino, pues está diseñado para eso. Y trae la parte de atrás el zócalo para conectar la microSD, en donde podemos colocar microSD desde hasta 4 GB aproximadamente, creo que es máximo. Allí podemos almacenar datos. Entonces, ejemplo, que yo necesito tener en mi casa controlado, ya hablando un poco más de domótica, controlado si se abrió una ventana, si hubo temperatura en la cocina, no sé, de pronto dejé algo encendido. Entonces, podemos ir almacenando los datos en la SD, aparte de que los puede ir enviando a una IP. Los puede ir enviando a una página, en donde puedo mirar, bueno, qué pasó, qué hay en momentos reales en mi casa. La SD podría guardar datos también de monitoreo. Si estoy en una estación ambiental, entonces podemos guardar ahí la cantidad de datos que necesitemos. Ese entonces es un ejemplo de comunicación Ethernet. Bueno, ya vimos la de radiofrecuencia, ya aumentamos un poco más la velocidad esta. Y ahora viene lo de la comunicación Bluetooth. Todos nos hemos relacionado ya desde bastante tiempo con el Bluetooth, ¿no? Cuando pasábamos canciones, o pasamos canciones, fotografías, no sé, archivos entre ahora, entre smartphone, entre el computador y un celular, este chasis, por lo menos, tiene también un módulo Bluetooth, que es el que está aquí encima. Entonces, ¿el Bluetooth para qué es usado? Sobre todo para comunicaciones entre periféricos, dispositivos fijos con móviles. Los teclados, los teclados, los mouse, todos estos utilizan comunicación Bluetooth. Y pues se desarrolló casi a mediados del 95, porque se quería dejar la comunicación por cables. Digamos que comunicarnos por cables como Ethernet, pues, bueno, nos va a dar unas ventajas en cuanto a velocidad, pero es muy complicado si lo queremos expandir. Si lo queremos expandir, tenemos en una, digamos, una empresa, 100 computadores, pues, entonces, está el señor de la red que tiene que poner los 100 puntos de red y el cableado necesario. Ahora, pues, no, ahora se quiso quitar esa brecha de los cables. Y se lanzó, entonces, de las primeras comunicaciones, fue esta, el Bluetooth, para poder tener ese acoplamiento incluso entre, ya entre computadores. Entonces, yo llegaba ya a una empresa nueva, a una institución nueva, y me podía conectar con los dispositivos de impresora, ya se pueden hacer impresora y smartphone directamente, sin necesidad de tener cables ni controladores adicionales, porque esta es la otra ventaja que nos da el Bluetooth. El Bluetooth maneja perfiles. Entonces, yo utilizo en mi celular el nombre de Bluetooth, la dirección, bueno, aparecen en algunas direcciones Mac que tiene, si soy visible o no, a quién soy visible. Entonces, el manejo de perfiles nos va a asegurar más seguridad. ¿Quién quiero que se conecte conmigo? ¿O a quién me quiero conectar? Aparte, también han visto los códigos de acceso de paso. Entonces, también llega el código para poder establecer que realmente con esa persona o con ese dispositivo sí que me quiero comunicar. La banda de frecuencia sobre la que trabaja es 2.4 GHz. Vamos a ver que esta banda es también libre y es la misma que utiliza los módulos Wi-Fi. Por esto va a haber algo de complicación más adelante. Eso lo veremos ahora. Entonces, se pueden también hacer redes pequeñas y, digamos, las distancias no son muy grandes. En aquí sí, lo que sacrificamos fue ancho de banda, más ancho de banda y menos distancia. Fue como el sacrificio de la distancia por la cantidad de datos que podemos transmitir. Y se divide en tres clases. Pues la clase 1 va a llegar, digamos, de primera clase va a llegar hasta los 100 metros, que es como el que tenemos acá. mayor potencia. La clase 2, como está ahí, 10 metros, y la clase 1, 10 metros. Casi siempre los celulares tienen Bluetooth de clase 2. Bueno, podemos estar a más de, incluso en un espacio abierto, más de 10, 15 metros, y ya se desconectaron. Se dejaron de sincronizar. Y la clase 3, digamos, es como la más económica, como para poder hacer pruebas. Entre esto, ¿qué ganamos? Ganamos, a diferencia de la primera comunicación de radiofrecuencia, ganamos velocidad. Tenemos velocidades entre 1 megabaudio y 24 megabaudios. Por eso es que el Bluetooth nos puede servir, y nos sirve, para transmitir información como fotografías. Transmitir la impresión que quiero que llegue a la impresora. Cosas así, más archivos, un poco más pesados, pero sacrificando potencia. Y, aparte, tendríamos que mirar que el consumo es moderado. Aparte, pues el Ethernet se nos va a alimentar tanto del computador como de la red. Pero, en este, el consumo es un poco más moderado. De pronto, hemos dejado el Bluetooth del celular encendido y eso se nos va a descargar un poco más rápido el celular. Digamos que por eso es una limitante, un poco más el consumo. Y el consumo se debe a que el ancho de banda es más alto y podemos transmitir estos tipos de datos más pesados. Hay unos Bluetooth que incluso hacen algo que se llama la conmutación de datos. Entonces, para aumentar la velocidad lo que se hace es el Bluetooth se apaga en un momento y se enciende en otro. Entonces, se está transmitiendo datos y cuando se apaga empieza a recibir. Entonces, puede haber una comunicación bidireccional en el mismo momento y a mayor velocidad. Es como switchándolo, como haciendo un switcheo. Bueno, esto con respecto al Bluetooth. Aquí están los módulos. Hay un módulo Bluetooth que es fabricado por Sparphone, pero digamos que el integrado que se usa siempre o en la mayoría son estos RN41. Hay RN41, RN42 y 41.1 nos está indicando que es de primera clase. Así como este. 42 sería de segunda clase y el de tercera clase ya casi no se ve. Acá se puede ver que está comunicado un Arduino, un Arduino Pro y vemos que la comunicación es muy sencilla. Solamente se conecta y ya tenemos las dos líneas el Bluetooth tiene las dos líneas RX de transmisión y de recepción. Recordamos que todo se va a resumir a eso, a transmisión y recepción por ese medio serial. Entonces aquí todo lo que se reciba va a estar en la transmisión y recepción del Arduino y vamos a poder manejarlo. Aparte estos módulos podemos desde el Arduino o desde un PC conectarnos a cambiar el nombre, a cambiar el tipo a la velocidad que va a tener, si va a tener código de emparejamiento o no. Todo lo podemos hacer por medio de algo que se llama comandos AT. Los comandos AT también funcionan para los celulares, para otro tipo de tecnología. Son como un protocolo que se desarrolló. Los fabricantes lo desarrollaron para hacer más sencillas las instrucciones de configuración. Entonces un comando, son comandos de letras que si lo enviamos él nos va a responder, por decir, preguntándole la velocidad a la que está actualmente, entonces nos va a responder qué velocidad es la que tiene ni si la queremos cambiar. Ahora está la tecnología Wi-Fi que está, digamos, es medianamente reciente. También trabaja sobre la banda de frecuencia de 2.4 GHz y esto es un poco de inconveniencia. ¿Por qué? Muchas cosas y los fabricantes están haciendo que muchas cosas trabajen sobre 2.4 GHz. y esto está relacionado a esa frecuencia porque a mayor velocidad menor también consumo de energía. Creo que es como la relación. Entonces 2.4 GHz digamos en el ambiente se está contaminando el ambiente. Los Bluetooth están usando esto, los Wi-Fi, más dispositivos inalámbricos están usándolo y el ambiente se está saturando tanto que ya incluso la banda más reciente que habilitaron mundialmente bueno, no mundialmente ya la están habilitando en algunos países es la de 5 GHz porque aquí nadie está, no se está utilizando mucho digamos que es una banda más limpia. Además, el que sea 2.4 GHz queda muy es muy muy susceptible a que siendo Wi-Fi que alguien entre y robe los datos y además si se está haciendo conmutación de frecuencias queda más más complicado tiene una alta seguridad porque ya el Wi-Fi maneja protocolos maneja tipos de encriptamiento esto es como 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 en la guerra se mandaba un mensaje y el mensaje se mandaba cifrado para que el enemigo no pudiera determinar qué era lo que decía pero bueno el que llegaba el destinatario sabía que si lo armaba de alguna manera iba a aparecer el mensaje así igualmente se hace en este tipo de comunicaciones hay unos encriptamientos en donde hay encriptamientos de acuerdo a la cantidad de bits o bueno de operaciones que se están haciendo para coger el mensaje entonces yo cojo el paquete de bits y voy a redistribuirlo con una operación matemática cuál operación matemática bueno pues la determiné la puedo determinar en ese momento o la puedo determinar para siempre que sea la misma y se la envío cuál fue le envío el dato encriptado al otro y le envío cuál fue la llave cuál es lo que lo que lo que la abre ¿sí? él llega y reordena otra vez los datos y se encuentra el dato que se necesita los primeros protocolos de seguridad los encriptamientos de seguridad no eran muy muy buenos en wifi además porque siempre las claves eran fijas entonces podían entrar cualquier persona curiosa y tomar el dato que había en medio y llegar y desencriptarlo y pues podía robar información ahora se habilitó se han habilitado encriptamientos más seguros no sé si ustedes se han conectado y dice bueno conectarme con seguridad WPA WPA2 esto WPA fue una bueno una forma de encriptar segura hasta cierto tiempo ya ahora se realizó la WPA2 fue como la última versión y es mucho más segura pues esa esa sí es más segura y el rango que tenemos y esta 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 va a ser una buena característica es que bueno nos da desde 20 metros aproximadamente hasta 100 metros dependiendo si tenemos antenas de alta ganancia así como una tarjeta wifi de este portátil puede ser solamente 10 20 metros pero podemos tener routers en donde se ponen antenas de alta ganancia y podemos tener toda esta zona cubierta con internet con la red y las velocidades de transferencia van a ser altas pero no van a ser tan altas como en el ethernet hay formas de aumentar la velocidad pero digamos que aumentando velocidad se sacrifican otras cosas no vamos a tener un beneficio sin tener un sacrificio como que todo en la vida es eso si vamos a buscar algo mayor pues el consumo va a ser mayor o el tipo de de entendimiento entre los dos interlocutores va a ser difícil las velocidades entonces van a estar más o menos estandarizadas entre 11 y 54 megavaudios esta de 54 pues bueno es la que usamos en nuestro portátil y la que usualmente también usan los smartphones cuando se conectan a una red wireless el consumo es considerable cuando se trata de transmitir datos cuando se trata de recibir bueno el consumo es limitado y por eso estas tecnologías pues se usan más en portátiles y no en digamos en robots como este porque el consumo es muy grande entonces las baterías ya no aguantarían mucho en un portátil bueno la batería es mucho más grande pero tenemos la opción de conectarlo en algún momento se me va a descargar y lo conecto entonces digamos el consumo es un poco más grande ya hemos visto entonces que a partir de la de la comunicación por radiofrecuencia la más sencilla se pueden meter integrar cosas más de electrónica más protocolos para ir formando comunicaciones más estables más sólidas ya llegamos entonces a wifi este es un módulo de wifi pues bueno este lo llamaron whitefly y está también para integrarse con arduino lo mismo tenemos incluso pues velocidades altas con este y este usa también solamente dos pines un RX y un TX de transmisión y recepción volvemos otra vez nos resumimos solamente a que vamos a transmitir y recibir datos se puede también utilizar con comandos se utiliza con comandos AT cuando queremos entrar a la configuración del módulo entonces desde arduino o alguna consola en el computador podemos empezar a escribir estos comandos para poder cambiar esas configuraciones trae incluso una parte de acá pues no sé si alcanzan a ver aquí si se distingue acá y para la la colocación de una antena si necesitamos un poco más de ganancia y bueno llegamos ya a yo creo que es la parte de comunicación que más hemos utilizado ahora quien no tiene un celular ya si sea de los más económicos que va a estar sobre este tipo de 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 redes la red de GSM y su avance un poco más al GPRS GPRS ya es GSM solamente para transmitir voz y alcanza a transmitir también mensajes de texto pero si queremos aumentar a internet móvil que ya se está viendo internet móvil o a tener descarga de archivos descarga de datos pues nosotros pues no nos damos hay veces cuenta pero estamos usando este otro tipo de red que se está implementando los avances sobre este último red pues nos están dando que antes empezábamos con el 2G ahora vamos en el 3G hubo como un intermedio de 3.5G ahora pues está ahí una lucha por el 4G porque digamos que se formó también un monopolio a través de que este tipo de comunicación es global es extendida y es de gran cobertura podemos entonces con este con este hardware que también podemos integrar con Arduino enviar mensajes de texto vamos a tener como está ahí una gran cobertura porque es la red celular a menos de que bueno estemos en un sitio donde la señal no llega donde empezaremos a buscar señal y el consumo es también moderado digamos se necesita un poco más de energía para poderlo alimentar es como el wifi más o menos y también se maneja por comandos AT entonces digamos los comandos AT los vimos casi en todos es como una estandarización que se han hecho en estos tipos de comunicaciones entonces cuando yo voy a empezar a hacer una comunicación que quiero realizar entre mi pc y este dispositivo pues probablemente vaya a tener que ir a ver estas hojas de datos de comandos AT el gsm entonces tenemos una implementación de gsm allí en nuestro pues en nuestra mesita en nuestro stand la lámpara no sé si todos alcanzan a ver esa lámpara azul que está allá pues está conectado a un módulo G de celular que tiene un arduino y bueno pues si se le realiza una llamada o fue lo que se programó no se alcanzó a hacer mucho más si se le realiza tiene una simcar ahorita de operador tigo y si se le realiza una llamada vamos a ver si no me hace quedar mal bueno mientras se esté timbrando el celular mientras se esté timbrando va a mantener la lámpara encendida ya lo colgué y la lámpara se va a apagar así como está esto y bueno desde un celular sencillo porque es una llamada no más podemos tener que vamos a tener puede enviar mensajes de texto también podemos hacer que el arduino envíe también mensajes de texto de pronto si yo lo un ejemplo sería tenerlo en una y nos han averiguado harto de esto es quiero tener mi finca o quiero tener sí mi finca controlada remotamente porque no quiero que nadie esté allá o porque bueno necesito saber cosas de allá entonces voy a saber qué temperatura hay y esto lo podemos hacer enviando mensajes de texto desde el arduino siempre estaría conectado a la red celular a menos de que bueno haya una caída de red y nos estaría llegando al celular los mensajes incluso pues los podemos hacer personalizados como pues una planta diciendo bueno tengo set o cosas así este entonces es un ejemplo ese es el digamos el montaje que tenemos allá el shield celular que hay vemos ahí el slot es para colocar una sim se puede colocar de cualquier operador y trae una extensión un cablecito para poder colocar una antena esta antena casi siempre va a ser necesaria porque la conexión no es muy estable entonces la vamos a colocar y nos va a aumentar un poco más la ganancia la conexión va a ser estable como vimos allá y bueno esto me gusta marcar otra vez para que se vea la lámpara que enciende ahí está y bueno para no gastar el minuto pues no deje que contestara así entonces está la comunicación por celular entonces recopilamos un poco en que hoy por hoy está muy de moda las comunicaciones inalámbricas nadie quiere andar con un cable o conectando un computador bueno a menos de que sea solamente alimentación o cosas así porque bueno nos queda el reto de colocar alimentación inalámbrica que sobre eso ya hay investigaciones pero pero todo lo queremos móvil no queremos estar dependiendo de cables vemos que hay todavía las mejores velocidades las mejores opciones son con cable pero hay muy buenas opciones también por modo inalámbrico así como esta o como módulos wifi o el bluetooth que vimos y bueno esta que es sobre la que voy a enfocar un poco más es un protocolo lanzado muy reciente más o menos se lanzó hacia el 2005 y se llama protocolo SIGBI no sé si habían escuchado sobre este tipo de protocolo no nada bueno es que es muy reciente este tipo de protocolo lo que hace es usar electrónica muy 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 básica entonces los módulos van a ser económicos pero va a usar un estándar de comunicación que va a permitir incluso hacer redes entre los dispositivos entre los módulos de comunicación que un módulo no pasa de este tamaño como se van a poder hacer redes la bueno pero es que yo puedo hacer redes entre wifi o entre bluetooth pero la digamos la característica más importante es que se pueden hacer redes en malla entonces puedo tener 10 dispositivos y que los 10 estén comunicándose uno con otro es una malla completa si alguno de ellos deja de funcionar bueno los datos pueden dar la vuelta y llegar al otro pero no van a dejar de llegar estas son las ventajas de una malla el consumo es muy muy bajo pues en relación a la potencia de salida a las distancias que vamos a alcanzar y las velocidades de transferencia son altas bueno claro que aquí lo vemos en 250 kilovodios comparado pues a 20 a 10 megavodios y todo esto son altas en el tipo de datos que va a transmitir estos no se van a usar para enviar una foto para enviar una canción nada de esto sino son se van a enviar datos más básicos datos de por decir de presión de humedad cosas así cosas que podemos tomar directamente de sensores o si podemos colocar un interruptor en la puerta sabiendo si se abrió o no cosas así son datos más sencillos un ancho de banda más estrecho pero esa velocidad es muy alta con relación a los módulos de radiofrecuencia normal y las distancias que se van a alcanzar van a ser bueno al bajo consumo que tiene van a ser incluso impresionantes porque vamos a tener que la mínima distancia de un módulo más sencillo va a ser 100 metros y de ahí podemos aumentar a 1500 metros es el siguiente módulo que pasa y bueno no nos quedamos ahí porque ya hay un módulo en donde vamos a ver un fabricante que es especializado en esto nos va a dar un módulo 10 kilómetros de alcance o incluso un poco más entonces veamos que si tenemos 10 kilómetros de alcance y vamos a hacer una red una tipología de malla pues bueno vamos a poder cubrir incluso una ciudad o hacer un sistema de comunicación libre la topología en malla entonces ya dije es una de sus principales características el bajo costo en relación a lo que tenemos de hardware es un hardware muy potente el protocolo es muy estable muy seguro se han lanzado varias versiones de este protocolo para mejorarlo y su uso se está dando actualmente para la domótica domótica bueno entendiéndolo como desde automatización de edificios de industriales hasta casas y la chocita si queremos también este entonces pues bueno se los presento igual como les he presentado al resto son módulos llamados XB aunque el protocolo se llama Zigbee el fabricante DG llamó a estos módulos XB estos pues bueno van a ver variaciones de todos los colores y sabores porque vamos a tener algunos que tienen antena así con cable otros que tienen una antena integrada otros que ya no tienen antena porque vienen en el circuito impreso el estándar de tamaño si se va a mantener con respecto a la potencia y bueno una desventaja que tiene si es que como es muy reciente el protocolo al aumentar de versión el protocolo han mejorado cosas y han rechazado las cosas malas como todo pero lo que no hicieron fue que quedara compatible con el anterior entonces estos módulos por lo menos se llaman ahí dice abajo S2 serie 2 hay unos de serie 1 pero los serie 2 no se pueden comunicar con los serie 1 los serie 1 entre ellos si los serie 2 entre ellos si pero pues del más avanzado anterior no como sucede con las demás tecnologías que si se puede hacer el bluetooth si yo tengo un bluetooth de clase 1 se puede comunicar uno con clase 2 incluso el de clase 2 podría alcanzar una distancia mayor porque el otro puede abarcar a que la señal débil que está mandando el otro la alcance a detectar es más sensible pero este no este si tiene ese inconveniente que no podemos o por ahora bueno eso lo van a estandarizar un poco mejor comunicarnos con una versión anterior ese es entonces aquí algo de nuestro desorden de cacharreo igual probando este tipo de módulos y haciendo muchas prácticas que pues bueno van a ser interesantes si las sabemos aplicar si sabemos bueno tomar una idea y decir esto se puede comunicar así yo quiero que me lleguen los datos de tal manera o hacer una red lo más interesante es poder hacer redes con estos dispositivos ahí vemos uno y este es un serie 1 ahí alcanza si es serie 1 ese 1 y bueno viene una la antena bien integrada ya no tenemos una antena de cablecito es una antena integrada y siendo así este protocolo se está imponiendo mucho porque uno de estos módulos en su fabricación no vale más de solamente digo en fabricación costos de materiales más de 10 dólares entonces bueno ya la internacionalización el cambio de impuestos y todo pues aquí van a llegar más caros pero con lo que nos pueden ofrecer son muy muy económicos aparte también viene un shield viene un escudo que podemos tener para poder adaptar este tipo de módulos al arduino este bueno antes lo teníamos con uno de esos pero lo quisimos cambiar nunca queremos que todo sea igual en nuestras muestras y lo quisimos cambiar por un bluetooth entonces por eso ya no aparece ahí pero este tipo de shield nos va a pedir hacer la adaptación entre este y el arduino igual lo mismo se usan dos pines nomás comunicación de recepción y transmisión de datos ¿listo? también lo vamos a manejar por comandos AT si queremos también podemos entrar a hacer la configuración que quiero cambiarle el nombre a este que quiero aumentar la velocidad disminuir coordinar todo hacer la red listo también podemos o digi nos permite una herramienta un programa que es xctu es así siglas y nos va a permitir de una forma gráfica configurar esto y no el comando SAT que a veces se vuelve un poco más complicado allá atrás en la imagen vemos también el módulo bluetooth y el módulo de celular que bueno pues ahí estábamos un poco de cacharreo esto bueno son ejemplos que digi da a través de su página web no solamente se enfocan al desarrollo de estos módulos sencillos sino también en intercomunicadores o bueno en dispositivos que hagan que la red sea más compleja hay routers hay switch hay otros tipos de dispositivos que van a manejar el protocolo SIGBI que van a hacer que la red sea más completa este pues bueno es un es un sistema de refrigeración en un camión que se necesita estar monitoreado permanentemente y no solamente un camión sino que podemos tener muchos como un ejemplo no más de lo que podemos realizar podemos tener muchos incluso si alguno no alcanza a llegar la comunicación al principal podemos que los demás retransmitan repitan esa información repetidores para que puedan llegar al que es esa es la ventaja de una tipología de malla ese es un ejemplo y este es otro ejemplo este es más es hacia la parte domótica en donde tenemos bueno varias luces allí lo colocamos con estos bombillos incandescentes pero es otro ejemplo también de de cómo quiero si puedo controlar las cosas desde mi casa hacer este tipo de redes y encontrar ya bueno a través de internet también puedo conectarme con otro adaptador para poder tener toda la toda la información que está ahí en nuestra casa tengo un ejemplo de este también que lo vamos a ver ahora es ya como terminando un poco con la intervención el módulo bluetooth bueno ya me hizo quedar mal listo entonces que hicimos como una práctica desarrollamos una aplicación para android no sé bueno me toca ver así solamente una consola serial bueno no alcanzamos a hacer botoncitos pero eso ya es la forma gráfica que lo podemos hacer solamente una consola serial si sencilla instalamos y pues vamos a darle buscar acá conectarse a un dispositivo aquí no sé no le alcanzan a ver vale el dispositivo lo llamé dagu dagu se llama este robotsito y lo vamos a ver si conecta lo que me va a indicar la conexión es un led verde que aparece acá listo ahí estamos conectados bueno pero ahora no me apareció fue el teclado en esta terminal lo que hicimos fue con un teclado con el teclado del smartphone enviarle una letra simplemente con enviarle una letra está conectado vemos ahí aparece el teclado simplemente con enviarle una letra él va a hacer acciones entonces si yo envío una Y toca tener cuidado si envío una Y si envío una B si cualquier otra podría detenerlo si envío una L podría girar hacia un lado hacia el otro lo detenemos vamos andamos regresamos bueno este módulo recordemos es de clase 1 entonces con este podríamos tener un alcance hasta de 100 metros cierto controlado desde aquí ¿con qué lo estoy haciendo? solo con letras ¿quién quiere hacerlo con botones? pues bueno ya es imaginación solamente la imaginación es lo que nos va a limitar incluso ni siquiera va a ser una limitante porque yo sé que muchos o todos si no tenemos muy buena imaginación este entonces es una muestra también así como mostré la parte de la lámpara con el celular una muestra de lo que se puede realizar ya a través de la tecnología Bluetooth y solamente con este pequeño módulo que está acá bueno pero entonces vimos ya solamente algunas opciones porque hay ilimitadas opciones de cómo escoger cómo un hardware con otro se va a poder comunicar más en la parte bueno tendríamos que estar un poco más a la parte electrónica si queremos realizar algún desarrollo pero como vemos son funciones son placas que se pueden adicionar para hacer eso con tanta comunicación que ahora tenemos incluso en los televisores pues bueno no se nos vaya a ser raro que algún día este escenario ocurra ¿no? de que las máquinas se rebelen contra nosotros y ya vaya a llegar un momento en que no vamos a poder detenerlas pero bueno también quería mostrarles otros ejemplos de lo que podemos hacer acá hay mucha información también en internet sobre esto incluso Digi y a través de este portal tenemos muchos ejemplos de lo que se puede realizar con los módulos Zigbee tenemos desde cosas que se han realizado también con Lego hasta estaciones de monitoreo bueno cosas más artísticas ¿sí? manejo de comunicación entre trenes acá tengo algunos abiertos y este más es como dado a a bueno aquí sí necesitaba un poco de audio bueno no importa este es más digamos como un comercial pero pero veamos un poco de la aplicación si esto nos ayuda bueno pero mientras el video carga que lo tenía cargado precisamente para que no pasara esto pero bueno voy a explicar un poco de este ejemplo esto es de una página que se llama Instructables esta página muy buena para los proyectos que se realizan con Arduino o con cualquier tipo de hardware en este por lo menos lo que realiza este personaje es tener este tipo de lámpara es una lámpara que tiene por dentro solamente son luces RGB LEDs y lo que está realizando acá y bueno esto nos va a dar todas las instrucciones es que este personaje es adicto a la información adicto a las noticias que se van a a generar en el mundo es adicto y entonces él no puede por la noche no puede dejar de pensar qué está sucediendo en el mundo en este momento y quiere saber las noticias del mundo entonces ¿qué hizo? cogió un Arduino cogió una placa de Ethernet mentiras una Wi-Fi colocó una Wi-Fi y lo conectó a la red ya hay algoritmos hay programas de Arduino que se pueden conectar a Twitter como ya les comentaba y él lo que hizo fue mirar los digamos los tweets más relevantes lo más tuiteado y empezó a buscar palabras entre eso empezó a buscar palabras de felicidad palabras de catástrofes palabras de de tristeza aquí como está y entonces nos va a dar que el sentimiento que tenga el mundo cuando él amanezca lo va a ver en esta lámpara reflejado según el color entonces bueno nos va a decir estos tipos de sentimientos que van a ser dados por el color si está feliz entonces va a estar amarillo y así él puede ir mirando las palabras ir esculcando en todos los tweets las palabras para poder saber cómo amaneció el mundo cómo está el mundo en este momento es digamos bueno una persona muy muy adicta a la información en este de acá en este en este se usó módulos XB para hacer dos guantes bueno aquí nos cuentan que quien no quiere tener o llamar a un superhéroe cuando más lo necesitamos algo así como cuando llamábamos al chapulín algo así pero entonces aquí esta pareja creó un par de guantes y como ven aquí hay led sobre los guantes lo que hicieron fue que si alguno de los guantes se cierra o se presiona muy duro el led va a encender al otro lado en el otro guante inalámbricamente entonces esto quiere decir como bueno tengo inseguridad necesito mi superhéroe y va a llegar en ese momento porque va a mirar que ese led está encendido acá mostramos bueno acá utilizan los materiales que se usan como vemos pues también está muy bien explicado muy sencillo aparte nosotros también lanzamos tutorías tutoriales en nuestra página web y acá pues nos va a decir bueno la forma de conexión y todo es mucha la información que se encuentra este por lo menos es un proyecto más de arte es que no quisiera tener una pantalla que fuera completa que fuera grande que fuera para uno poder pisar y formar y pintar entonces acá vamos a ver si carga también que las personas pueden montarse sobre estas sobre estos como hongos que hay en el piso y así pueden ir dibujando colores cada uno de estos tiene un módulo exvi también por dentro todos están comunicando con todos vemos la cantidad de dispositivos que tienen en ese momento porque están en una red en malla y pueden saber la presión que tiene uno para que puedan cambiar también los demás bueno no les dije un dato curioso es la cantidad de nodos que puede tener una red exvi o con el protocolo sigvi puede tener hasta 65.000 alrededor de 65.000 nodos entonces podemos hacer una red gigantesca ¿por qué? porque cada nodo va a aceptar 255 direcciones pero si lo hacemos como una subred y podemos adicionar más elementos a esa subred haciendo subredes pues vamos a tener un total casi de 65.000 nodos este entonces es un proyecto pues muy relevante sobre el tema en una forma artística también vemos que todo esto está en todos los campos desde la parte industrial y bueno vamos a ver si este carga nuevamente pero bueno queda la invitación a que miren también en este tipo en la página de Digi los demás proyectos que se están realizando vale por aquí habían unas bailarinas que hacían música con su cuerpo en el momento en que se movían ya con esto bueno es toda la charla que tenía preparada espero pues haya quedado un poco más clara la idea de cómo se pueden comunicar los dispositivos y qué es o cuál sería nuestra mejor opción en el momento de hacer alguna aplicación en el momento de implantar una comunicación a un sistema ya hecho de esto me queda es ya bueno si tienen preguntas podemos hacer un poco de preguntas de pronto si hay algunas preguntas estaría bien allí atrás buenas noches tengo entendido que hay pues los módulos XB alguna vez yo quise trabajarlos en red pero los más baratos o sea los que son como a 20 dólares 22 dólares y algo investigué pero no me quedó claro esa vez que solo los pro pueden trabajar en red pues no sé si usted tenga algún conocimiento de eso bueno lo que pasa es que los módulos XB los más económicos son los que se llaman de serie 1 y estos solamente se pueden comunicar punto a punto o bueno podemos hacer una comunicación multipunto pero sería como una tipología de árbol solamente un maestro y varios esclavos que tienen la misma dirección del maestro y están recibiendo todos a la vez el mismo dato pero de ahí a allá no podemos hacer redes más grandes ya tendríamos que pasarnos a los serie 2 que mostré o a los pro que ya también tienen implementado este tipo de comunicación entonces con los serie 1 no solamente punto a punto ¿listo? ¿alguna pregunta más? ¿ya? bueno muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos